Ya están iniciadas todas las mesas, bueno, se procedió a la reunión que siempre se hace media hora antes del comienzo con todas las autoridades de mesa, así que todo se ha desarrollado normalmente, ya están todas las mesas habilitadas y en funcionamiento, esperando hoy día martes solamente a los estudiantes para que, bueno, emitan su voto. ¿Aproximadamente cuántas personas están habilitadas para participar de estas elecciones? Bueno, en total son 17.000 personas aproximadamente, en este momento no tengo exactamente el número, digamos, dividido por cada uno de los claustros, pero bueno, realmente, hoy lo decíamos en Radio Universidad también, es un proceso del cual todos participan, pero quienes estamos integrando la Junta Electoral siempre nos lleva a la sorpresa, lo que significa la magnitud y la cantidad de intervinientes en este proceso electoral de la universidad. Recuérdenos, ¿qué está eligiendo la comunidad universitaria? La comunidad universitaria hoy está eligiendo, comenzando a elegir, las autoridades unipersonales, decanos y vicedecanos de las cinco facultades y los consejeros representantes de consejos directivos y de consejos superiores, reitero, por el claustro de estudiantes. Por ello es la masiva participación en este proceso. Mañana se suman docentes y graduados. Mañana se suman docentes y graduados y el jueves allí sí todos votando, estudiantes, docentes, no docentes y graduados. A las 18 horas del día jueves concluye el acto comercial y a partir de ahí, bueno, el recuento de los votos para los resultados finales que esperemos ya para el mismo día jueves tengamos esos resultados. Nos decía que llama la atención la cantidad de gente que interviene en este proceso electoral. ¿Qué expectativas tienen? En realidad es una expectativa y también una invitación a que todos y todas vengan a votar. Y una especial invitación a los graduados de la universidad de que vengan a visitar nuevamente a la universidad en la cual, bueno, recibieron sus títulos y que van a elegir las autoridades que los representen en las que fueron sus facultades. Así que una invitación especial también a ellos. Gracias. 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 Gracias.